En los costados del estadio municipal en Pérez de León, un grupo de comerciantes ubicó dos vallas con mensajes positivos ante lo que se vive por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, estas vallas fueron quitadas de lugar por los mismos negociantes. Tras consultarle al alcalde Jeffrey Montoya, indicó que no se tenía autorización para ubicarlas ahí. Yo creo que en esto se trata de sumar esfuerzos, reconocemos ahí el esfuerzo y en esto, tanto con Juan Manuel Artavia, con el compañero Pipe Raúl, como también con Juanca de 88 Estéreo, yo creo que tenemos una relación sumamente cálida, importante, nos colaboran muchísimo en las diferentes actividades que tenemos como cantón. También reconocemos que, y al igual que ellos lo reconocieron, es un esfuerzo más que se suma en esto. En el caso nuestro, como autoridad, tanto municipalidad, Cámara de Comercio y Ministerio de Salud, en su momento pues ingresan con esa campaña, cosa que no es del conocimiento nuestro. En el caso nuestro particular, le hicimos ver esas vallas que habían sido colocadas en el estadio municipal, que no habían sido autorizadas por parte del municipio, por parte del gobierno local. Se conversó con ellos y ellos pues tomaron la decisión de removerlas. El jerarca municipal manifestó que tienen una buena relación con estos comerciantes, quienes trasladaron las vallas a otros puntos.